Buen día, mi nombre es Natalisha León de Don Taler y de continuación les voy a compartir mi experiencia como joven investigador. Para dar inicio de mi presentación me gustaría mencionar que hago parte de los jóvenes talento financiados por la convocatoria 850 de MinCiencias dentro del proyecto de identificación de moléculas líderes de origen natural con acción polifarmacológica aplicables en el tratamiento de obesidad y diabetes tipo 2. Dentro de las entidades vinculadas podemos observar las que se encuentran en pantalla y así mismo me gustaría mencionar que este proyecto se divide en dos partes fundamentales, la experimental y la de apropiación social. Dentro de nuestro componente experimental los resultados nos indican que obtuve un total de 300 encuestas virtuales y presenciales que me permitieron determinar el valor de uso de las plantas y las especies vegetales a evaluar. Estas adquirieron en diferentes mercados de Chocó y Cundinamarca de las cuales obtuvieron 34 especies que se llevaron a maceración en donde pudimos obtener un total de 41 extractos vegetales que se llevaron a cabo y se sometieron a diferentes pruebas de subnubilidad y ensayos enzimáticos de inhibición para las enzimas y pasa alfamilasa y alfaglucosidasa. Dentro de nuestros resultados podemos evidenciar 5 extractos promisorios de inhibición para las 3 enzimas y 11 de ellos para 2 de ellas. Dentro del componente de apropiación social se desarrolló la convocatoria para fortalecer proyectos que hagan uso racional de las plantas en el sector salud. Dentro de esta convocatoria pudimos beneficiar un total de 8 proyectos de los cuales tuve la oportunidad para trabajar con 2 de ellos. El primero es Aromas pronto alivio del cual pertenecen diferentes mujeres chocuanas que trabajan preparaciones tradicionales para abarcar diferentes problemas de salud de sus comunidades. Asimismo el corredor de conservación SWATI que es una comunidad en Cundinamarca que trata problemas de reforestación y de plantas medicinales. Asimismo dentro de las acciones desarrolladas con estas comunidades se llevó a cabo un proceso de contextualización, formación, de producción y optimización y algunos productos finales. En pantalla podemos observar algunas de las imágenes de los procesos desarrollados y algunos de los productos obtenidos con cada comunidad. Finalmente, muchas gracias.